Hace dos horas aproximadamente se ha emitido un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala de Casación Penal y emite el siguiente comunicado. Vamos a leerlo y vamos a darle lectura. Dice de la siguiente manera, dice así. Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia informa Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas en virtud de la solicitud realizada por el Ministerio Público en fecha 18 de septiembre de 2024 en la cual señala, solicitamos formalmente se decreten las medidas privativas de libertad en función a la investigación seguida en contra de las personas naturales de los ciudadanos Javier Gerardo Miley en su carácter de Presidente de la República Argentina Karina Elizabeth Miley en su carácter de Secretaria General de la Presidencia de la República de Argentina y Patricia Bunrich en su carácter de Ministra de Seguridad de la Nación de la República de Argentina por los delitos de robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil, inutilización de aeronaves y asociación de conformidad con lo establecido en las normas sustantivas penales. Acordó lo solicitado. Bueno, ahí está. Entonces ya se ha emitido una comunicación por parte de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, también a propósito de la petición de llevada a cabo el pasado 18 de septiembre por el Ministerio Público, como ya les comentaba, el fiscal Tarek William Sada dando pruebas y mostrando testimonios, mostrando allí todo lo que tiene que ver con las acciones ilegales a las cuales incurrió el gobierno del señor Miley al permitir que nuestro avión fuese robado y llevado a Estados Unidos, donde usted bien lo ha dicho, fue desmantelado todo el avión una vez pisado a territorio estadounidense, pero uno se pregunta por qué este avión, siendo avión venezolano, recordemos que la tripulación también fue objeto de detención por parte del gobierno, en ese momento era el gobierno del señor Alberto Fernández, recuerda que él permitió también, fue el gobierno de Alberto Fernández que lo permitió y lo consumó el gobierno del señor Miley, pero vamos a recordar cuáles son estos antecedentes, que dan pie a que se realizara todas estas acciones a las cuales estamos haciendo referencia con la sentencia del TSJ. Sí, fíjense allí, vamos al histórico, 4 de junio de 2022, el avión Boeing 747-300M, aterrizó en la ciudad mexicana de Querétaro, donde recogería mercancía de la empresa Volkswagen, el carguero aterrizó hacia las 6.30 horas. El día 5 de junio del año 2022, la nave partió de Querétaro a las 6.37 horas, con el conocimiento de la Agencia Federal de la Aviación Civil, el Instituto Nacional de Migración, las autoridades adoneras y la administración del aeropuerto, todas autoridades mexicanas certificadas. El 5 de junio de 2022, la nave partió de Querétaro a las 18.37 horas, con el conocimiento de la Agencia Federal de Aviación Civil, el Instituto Nacional de Migración, las autoridades adoneras y la administración del aeropuerto, todas autoridades mexicanas certificadas. El 8 de junio del año 2022, la tripulación decidió volar a Uruguay para cargar combustible cerca del espacio aéreo uruguayo. El gobierno de ese país decidió revocar el permiso, lo que obligó al avión a retornar a Buenos Aires. Nuevamente en Argentina, la Dirección Nacional de Migración retuvo los pasaportes de la tripulación y autorizó su estancia provisoria, lo que no implicaba su ingreso legal al país. Ese mismo día se inspeccionó la carga y el avión en general, pero las autoridades no encontraron ningún hallazgo de interés. El 17 de junio de 2022, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, recordemos, estamos hablando en ese momento del gobierno de Alberto Fernández, aseguró que el análisis de la Policía Federal es que no hay ninguna relación específica con organizaciones terroristas, porque esa fue la matriz que trataron de imponer. Bueno, sí, pues fíjate, acá el 18 de junio de 2022, el juez Villena no encontró ninguna evidencia que relacionara la tripulación con actos de terrorismo islámico o espionaje ilegal y a partir del contenido de los teléfonos y documentos retenidos en el allanamiento que fue ordenado el pasado 14 de junio del año 2022. El 27 de junio de 2022, el juez Villena autorizó por falta de pruebas contundentes la devolución de los teléfonos a los 14 venezolanos de la tripulación, pero retuvo los dispositivos de los cinco tripulantes iraníes. Ese mismo día, un grupo de 12 senadores del Partido Republicano le pidió al fiscal general de Estados Unidos, Menrin Yarald, que responda y ayude con prontitud argentina para investigar el avión de Entrasur. Fíjate, después, casi un mes después, el 19 de julio del 2022, el tribunal del distrito de Columbo en Washington, D.C., encabezado por el juez Michael Harvey, emitió una orden de incautación del Boeing 747 de Entrasur mediante la justificación de que el avión está sujeto a decomiso por base a inviolaciones de las leyes del control de exportaciones de Estados Unidos relacionadas con la transferencia no autorizada en el avión de Mannhire. El tribunal escribió que desde el año 2008, el Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió una orden de denegación que prohíbe a Mannhire participar en cualquier transacción que involucre cualquier producto de exportación de Estados Unidos. Fíjate, el avión fue detenido en Argentina y desde Washington es que deciden por un juzgado allá, ¿no? Increíble. Sí, el 25 de julio de 2022, el juez Villena ordenó liberar la carga del avión de Entrasur. Fíjate, después ya para el mes de agosto, el juez Villena también autorizó la salida de Argentina y devolución de pasaportes a los 12 tripulantes, 11 venezolanos y un iraní. Ese mismo día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos transmitió una solicitud a las autoridades argentinas para la incautación del avión Boeing 747, orden proveniente del tribunal del distrito de Colombia. O sea, mira, dos meses después, ¿no? Sí, y que justamente estamos hablando de un tribunal de los Estados Unidos, ¿no? Eso es lo grave de eso, la justicia... Que tiene injerencia en la justicia argentina. Por eso hablamos de justicia extraterritorial y de medidas que se desarrollan a partir de las sanciones. El 6 de agosto de 2022, la fiscal apeló el fallo del juez Villena, decisión que obstaculizó la salida del país de la tripulación y la resolución pasó a la Cámara de la Planta. Ya para el mes de agosto, en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con Estados Unidos, aprobada por la Ley 24.034, el juez Villena accedió al pedido de Estados Unidos de incautar el avión venezolano retenido en Ezeiza. En el operativo participó, imagínense, por supuesto, el FBI. Más temprano, de acuerdo con Tela, la fiscal Incardona había dictaminado que era formalmente procedente el reclamo de la justicia de Estados Unidos de incautar el Boeing 747 de Entra Sur. Entre los días 16 y 17 de agosto de 2022, la defensa de Entra Sur apeló la decisión de incautar el avión basada en el argumento de que el tratado en el que se fundamentó el juez Villena era de naturaleza penal, por lo que los ámbitos comerciales y económicos quedaban fuera de su jurisdicción, como expresa en el pedido de incautación de Estados Unidos sobre el avión venezolano. Ya para finales del mes de agosto, trascendió a la empresa que el juez Villena negó a los abogados argentinos Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi representara a Venezuela y a Entra Sur en una maniobra que buscaban privar ilegalmente a la República Bolivariana de Venezuela de su derecho legítimo a defender a sus ciudadanos retenidos y sus intereses comerciales al tratarse de un avión de envergadura que venía ejerciendo labores humanitarias de importancia. El 27 de agosto de 2022, en lo que puede interpretarse como una respuesta sincronizada con la declaración del embajador Offield, medios argentinos informaron que el fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, respaldó la resolución que tomó el juez Federico Villena de incautar el avión de Entra Sur y también se mostró favorable a la maniobra de anular la defensa de la República Bolivariana de Venezuela en pos de los derechos de los tripulantes de Entra Sur. El 13 de septiembre de 2022, la Cámara Federal de La Plata otorgó la autorización de salida del país de los 12 tripulantes. Seguimos hablando con ustedes de esta cronología del robo de nuestro avión de Entra Sur que ocurrió en el año 2022 y por lo que se toma la decisión por parte del Estado venezolano de dictar orden de aprehensión. Seguimos haciendo este recuento. El 22 de septiembre del año 2022, trascendió que el juez Federico Villena resolvió el sobreseguimiento de los 14 tripulantes de la aeronave de Entra Sur. El 14 de octubre de 2022, tripulantes argentinos o tribunales argentinos ordenaron la liberación de 5 tripulantes del avión de la empresa Entra Sur que aún quedaban en territorio argentino bajo investigación por posibles vínculos con el terrorismo. También para el mes de mayo del 4, específicamente ya en el año 2023, Ralph von Moos, juez federal norteamericano, ordenó el decomiso del avión de la empresa Entra Sur retenido desde el año pasado en el aeropuerto de Ezeiza. El 29 de diciembre de 2023, el juez Federico Villena decidió que se cumpliera el decomiso ordenado por la justicia de Estados Unidos del Boeing 747-300, número de matrícula YV3531. Empezando el año 2024, el Entra Sur emitió un comunicado en el que se rechazaba la decisión arbitraria e ilegal del juez argentino Federico Villena de decomisar a petición de Estados Unidos el avión Boeing 747. El 5 de febrero de 2024, medios de descomunicación argentinos acusaron de espionaje a funcionario diplomático de la Embajada de Venezuela en Argentina, quien buscaba información sobre la aeronave en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. Imagínate tú, el 10 de febrero del 2024, la Embajada de Venezuela repudió a través de un comunicado oficial las informaciones difundidas por el diario El Trialín, en las que se desinformaría y se preocupaba acerca de la actuación de un funcionario diplomático que dicha embajada, quien buscaba confrontar la presencia de la aeronave en el aeropuerto. El 11 de febrero de 2024, la Alianza Bolivariana de los Pueblos, los tratados de comercio de los ALBA-TCP, repudió los intentos de consumar el robo de la aeronave venezolana y así se adelantaba a las acciones ya anunciadas de salida del avión en territorio argentino. Y fue finalmente el 12 de febrero del año 2024, durante las horas de la madrugada, donde se dio a conocer el despegue del avión propiedad de Entrasur con rumbo a Estados Unidos, lo que materializó la acción de pillaje y piratería por parte de Washington. Mira, lo cumbre de esto, señor caballero, es que cuando uno se pone a evaluar y a revisar, incluso para que este avión saliera de Argentina rumbo a Estados Unidos, hay una ruta de vuelo, un plan de vuelo y donde se verifica. Todo esto fue amañado. Eso no... Incluso cambiaron las siglas, cambiaron... No se evidenció el nombre, el número exacto del vuelo, la guía de ruta. Todo eso estuvo amañado, viciado para que no se diera a conocer la ruta o el destino desde Argentina a Estados Unidos por parte de este avión. Fue una acción totalmente ilegal, deliberada y respetando y respetando cualquier derecho internacional ante esta situación que se presentó avalado por el gobierno del señor Millet y, por supuesto, auspiciado por el gobierno de Estados Unidos. Y hay que comentarles a ustedes que igualmente hay unos aspectos importantes con esta acción ilegal, pero también hay elementos que podemos destacar acerca del avión, de este avión de Entrasur que, bueno, se tejió toda una narrativa de supuesto vinculación con terrorismo solamente para secuestrarlo y que esto forma parte de las medidas coercitivas de Estados Unidos contra Venezuela. Vamos a ver algunos elementos de interés de este avión. Este avión fue construido en 1986 y era la única aeronave carguera de gran envergadura destinada al trabajo social del Centroamérica y de Sudamérica. Cumplió con una gran misión en Cuba, Sudáfrica, África y otros países con cargas de ayudas humanitarias. También cumplió con una gran misión en Cuba, Sudáfrica, África y otros países con estas cargas. Bueno, ahí está. Información importante, ¿no? Lo cierto del caso y hay que reiterar, entonces, el comunicado emitido por el Tribunal Supremo de Justicia hace un par de horas ya donde se ratifica nuevamente la petición que ha hecho el Ministerio Público y volvemos aquí la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia informa y el Tribunal, vamos a ver si lo podemos recapitular, que este es el punto importante. ¿Por qué? Bueno, ya vimos el histórico de por qué se hace y por qué se emite, ¿no? Esta solicitud de aprehensión, ya dábamos los antecedentes de todo el viciado que estuvo este caso, la implicación que tiene el gobierno de Miley en Argentina ante esta situación. Vamos a leer nuevamente. Sí, ahí está el comunicado. Bueno, vamos a darle nuevamente la lectura porque esto es noticia de última hora y en función del contexto que le dábamos, el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia dice el Tribunal de Primera Instancia en funciones de control del área metropolitana de Caracas en virtud de la solicitud realizada por el Ministerio Público en fecha 18 de septiembre de 2024 en la cual señala solicitamos formalmente se decreten las medidas preventivas o medidas preventivas de libertad en función de la investigación seguida en el caso de las personas naturales de los ciudadanos Javier Gerardo Miley en su carácter de Presidente de la República de Argentina Karina Elizabeth Miley en su carácter de Secretaria General de la Presidencia de la República de Argentina y Patricia Bullrich en su carácter de Ministra de Seguridad de la Nación de la República de Argentina por los delitos de robo agravado legitimación de capitales simulación de hechos punibles privación ilegítima de libertad interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil inutilización de aeronaves y asociación de conformidad con lo establecido en las normas sustantivas penales acordó los solicitados es decir ya el Tribunal Supremo de Justicia materializa la solicitud que le había hecho el Ministerio Público recuerden ustedes eso fue el pasado viernes si mal no recuerdo donde el Fiscal General de la República bueno hacía esta solicitud ante el 3J además por cierto todos los canales regulares todos los antecedentes que ya se se viene dicho que nosotros ya hemos comentado con todos ustedes y todo lo viciado que estuvo esta situación de nuestra avión que fue robado volvemos y repetimos lo mismo aquí hay un país que se cree Dues y año Dues juez digamos del mundo y siente que tiene la potestad de ir a cualquier otra nación a imponerse a decidir y actuar y no pasa absolutamente nada por eso es que hay tantas situaciones eh han tenido tanta tanta situación con Venezuela porque Venezuela no se deja chantajear Venezuela manda en Venezuela mandamos los venezolanos y por eso es que hay tanta situación hacia nuestro país y por eso es que se evidencia mira 11 y 19 minutos señor caballero